Bueno, Juan Pablo, Iván Gauta Ochoa es la feria más grande de vehículos que tiene el Departamento del Tolima, coincide con el Salón del Automóvil Internacional, que también es realizado por FENALCO. Estoy buscando que las personas tengan la oportunidad en la ciudad de Iván también de realizar cambios, de poder aprovechar aquellas descuentos y promociones que traen las diferentes marcas de vehículos. Esta vez contaremos con cerca de 26 marcas de vehículos y de motos y esperamos un nutrido grupo de asistentes y, por supuesto, superar las ventas del año 2023, donde logramos vender 103 motocicletas y aproximadamente 65 vehículos como tal de carros. Entonces, esperemos que esta feria este año sea muy nutrida. Esto inicia el próximo viernes 8 de noviembre en las instalaciones del Centro Comercial La Estación y, pues, estamos allí a la expectativa por todo lo que supone y por lo que este sector viene representando. Además de los concesionarios de autos, ¿qué novedades trae la inclusión de motos en la feria de este año? Bueno, Juan Pablo, para nadie es un secreto. El parque automotor de la ciudad de Iván es aproximadamente de 250 mil vehículos, donde cerca de 155 mil son motos. Entonces, pues, traemos una oferta, nos reunimos con los diferentes concesionarios de motos que van a estar allí presentes, que también traen unos descuentos y demás. Creo que el parque automotor es bastante amplio en la ciudad de Iván y, pues, la moto sigue siendo, sin duda alguna, la preferida a la elección a la hora de comprar el primer vehículo en la ciudad de Iván. ¿Qué? Para los más jóvenes, pero también, por supuesto, pues, se ven en algunas marcas como los vehículos de entrada y otros vehículos con mucha tecnología, sobre todo los híbridos. Aprovechar allí los que tienen la intención de comprar híbridos antes de que comiencen estos decretos a quedar en firma y se nos suban el costo o el valor de los mismos. ¿Podría contarnos, Cristian, más sobre los beneficios que encontrarán los compradores en el Auto Show? Por ejemplo, ¿cuáles son esos precios de feria y descuentos? Bueno, Juan Pablo, cada marca trae sus propios descuentos, sus propias líneas, de las cuales va a tener, evidentemente, unas promociones, pero puedo decirles yo que hay unos descuentos de algunos vehículos, de algunas series, de hasta 20 millones. Algunas otras marcas traen descuentos del 10%, otras traen matrícula gratis, otras traen acompañamiento de dos años sin ir al taller, es decir, para que dos años le quede completamente el mantenimiento gratis. Cada una de las marcas trae, de acuerdo a la línea de vehículos, trae una serie de beneficios. Lo más importante es que estos beneficios son únicos para la feria, es decir, que las personas que tienen la intención de cambiar el vehículo, de comprar un vehículo nuevo, pues aquí será la oportunidad perfecta para que se acerquen al Centro Comercial La Estación del 8 al 11 de noviembre y puedan aprovechar y realizar las compras. También contaremos con el acompañamiento de la banca para que puedan allí, en caso de requerir algún crédito, pues puedan acercarse a las personas de los diferentes bancos que van a estar allí, pero también servicios automotores, trámites ante la Secretaría de la Movilidad. Por supuesto, vamos a tener acompañamiento de la Secretaría de la Movilidad, que últimamente están desarrollando los trámites bastante ágiles y todo un grupo de servicios automotores para que pueda la persona sentirse bastante cómoda a la hora de comprar su moto o su vehículo y pueda tomar la decisión rápidamente y a precios de feria. ¿Y cuáles son las fechas y horarios específicos de la feria? Es del 8, viernes 8 de noviembre al lunes, lunes festivo 11 de noviembre, en horario de Centro Comercial, aproximadamente 10 de la mañana a 8 de la noche.